Esa fuerza, y ahí le habla, y ahí lo sacude, y ahí le está mandando, y le está mandando a morder el polvo. ¡Viste! ¡Viste, papadre! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste, papadre! ¡Altro de los buenos toros! ¡Altro que más de la trocesita! ¡Viste! ¡A los kilitos de la Santo Rosario! ¡Qué fuerza, qué fuerza de toro! ¡Qué ejemplar del reparo! ¡Vivera nomás! Nacho y Víctor Pelayo, dos para ellos.